Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Top. Iniciamos con los saludos del anterior video para Joss, David, José y Lolo. Ahora sí, a lo que vinimos. En esta ocasión recordaremos los goles de un hombre que pasó por Argentina, Inglaterra y Estados Unidos. Se trata de Juan Pablo Ángel, quien inició y terminó su carrera con Atlético Nacional y esta semana cumplió 44 años. ¡Comenzamos! Regresamos al 23 de marzo de 1995, cuando Nacional empató 2-2 con Deportivo Cali. Ese día Ángel venció a Miguel Calero, con una rápida maniobra en la que se giró y definió fuerte al costado izquierdo del arquero. Juan Pablo Ángel era un gran cabeceador, atacaba los espacios y remataba con gran potencia. Prueba de ello fueron los goles que le marcó a Pereira en 1997 y a Tolima en el 2013. Ángel se caracterizó por ser letal en el mano a mano. El atacante eludía con gran facilidad a los arqueros, o si no que lo diga José María Paso y Rafael Dudamel, dos grandes porteros que lo sufrieron en los noventas. Nos vamos al 10 de marzo de 2013. Durante el vibrante empate 3-3 entre Nacional y Patriotas. Aquella tarde, el Ángel del Gol abrió el marcador, con un sutil toque de vaselina para vencer a Nicolás Biconis. Como pudimos ver, Juan Pablo Ángel tenía elegancia en su repertorio. Y es por ello que en el primer lugar hay dos goles que fueron muy similares. Curiosamente, ambos Aitagüín 2013, con una exquisita definición de borde externo ante la salida del tortero. ¡Gol! 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 ha llegado la hora de despedirnos espero que les haya gustado y les pregunto ¿quiénes serán los 8 clasificados acuadrangulares? escríbanlo en los comentarios no olviden suscribirse y encender la campanita para que tengan todo nuestro contenido al instante mi nombre es Nicolás Armiento y los espero en una nueva edición del Top chao chao